Amén El hermano sella esa palabra Aleluya Y yo también Mateo 26, 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Dile al que está al lado ¿Acaso tú crees que no lo puedo hacer? Ah, gracias Te puso bueno esto Siga moviéndose los ángeles ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿Qué es necesario que así se haga? Yeshua se hizo humilde No porque Él era un tonto, un menso, débil Él venía a dar su vida Pero Él dijo, si yo quiero Puedo activar mis ángeles Y no es uno Puedo activar doce legiones de ángeles Que son por lo menos como 144 mil ángeles para que el diablo Y todos los brujos del barrio, los tabaqueros, los hechiceros, los diablos Todos los demonios Se enloquezcan con todo ese montón de ángeles Que tú vas a activar en esta noche ¿Por qué estás viendo demonios en la casa? Porque te acuestas y no activas nada ¡Ay! Que vi una sombra negra Bien hecho, que los espanta el diablo Por perezoso, por no activar nada Decirle que está al lado, está escuchando eso Pues dice la palabra Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos Muchos de ustedes son zapateros Muchos de ustedes son empresarios Muchos de ustedes son periodistas Muchos de ustedes son médicos Muchos de ustedes son abogados Muchos de ustedes son estos Peluqueros, cosmetólogos, estilistas Peluqueros, barrenderos, paracaidistas Muchos de ustedes tienen diferentes caminos Pero en cada cosa El ángel de Yahweh los va a guardar El ángel de Yahweh los va a proteger El ángel de Yahweh va a estar con ustedes ahí Oiga Les voy a dar un secreto Cuando alguien se mete conmigo Yo lo atormento Más te vale que no te metas conmigo Y si eres brujo Y viniste aquí a hacerme daño Más te vale Que te arrepientas Porque si no te voy a hacer pedazos En el mundo espiritual Si tú viniste a destruir mi congregación Más te vale Porque te voy a hacer pedazos En el mundo espiritual No hay diablo No hay demonio No hay brujo Que se pueda meter conmigo Porque lo hago pedazos En el mundo espiritual Tiene que ser agresivo Salmo 35.5 Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Yahweh los acose Mi alma te alaba Yashua Más te vale que no te metas conmigo Porque te los voy a activar Más te vale brujo Que no me tires maldiciones Porque te los voy a activar Y sea su camino tenebroso Y resbaladizo O sea que si te metes conmigo Te vas a reventar las narices Te vas a estrellar Te vas a matar Si vas a ser enemigo mío Más te vale Que te vengas con una buena cobertura Porque mi cobertura Te va a hacer pedazo Oye Rabeno ¿Por qué está tan agresivo? Porque es que soy agresivo Si eres mi amigo Eres mi amigo Y si eres mi enemigo Eres mi enemigo Sea su camino tenebroso Y resbaladizo Y el ángel de Yahweh Los persiga ¿Hay alguien que puede estar enojado conmigo hoy? Despiértate Peyo Aló Despiértate Chepe Fortuna Dile que está al lado ahí Despiértate Aló Porque de ahora en adelante Vamos a activar los ángeles Y todos los demonios Que nos están jorobando Los vamos a atar Los vamos a amarrar Los vamos a pisotear Les vamos a dar orden de salida Vamos a empezar a reinar Vamos a tomar posesión De nuestros hijos De nuestra finanza De nuestras emociones De nuestra empresa Y vamos a mandar los ángeles Que quiten a todos los diablos Que se interpongan en nuestro camino Y que su camino se vuelva resbaladizo Póngase de pie Siga aplaudiéndolo Siga aplaudiéndolo No baje la guardia Siga aplaudiéndolo No baje la guardia Que moch vasha maim CC por Antarctica Films Argentina